¿Conoces que es la hipertensión arterial? Le damos la bienvenida a todos mis amigos y pacientes. Soy el Dr. Adrián y hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo sobre bienestar y sobre autocuidado. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque es la base de la prevención. Sobre todo en estos momentos en los cuales estamos en emergencia sanitaria, debemos conocer sobre ciertas enfermedades para así poderlas tratar. En el video de hoy, específicamente de lo que vamos a hablar, es de una de las enfermedades más frecuentes en la práctica médica y en la consulta diaria, que es la hipertensión arterial. Para comenzar a incursionar en el tema de la hipertensión arterial y conocer qué es la hipertensión arterial, primero debemos saber qué es el sistema cardio circulatorio, ya que es la base fisiopatológica de la hipertensión arterial que se encuentra en una alteración en este sistema. Para que todos los órganos funcionen en forma correcta, se requiere que la sangre llegue a ellos con los nutrientes necesarios, como son el oxígeno, las proteínas y la glucosa. Esto lo vamos a lograr a través de las arterias, las venas y del corazón mismo. Acá lo que se va a producir es un ciclo en el cual el corazón se va a caracterizar por llenarse de sangre a través de las venas y contraerse y expulsar la sangre a través de las arterias. Con la fuerza en la cual se contrae el corazón y fluye la sangre a las arterias es lo que denominamos presión arterial. Cuando ese sistema no funciona en forma correcta, denominamos a este proceso hipertensión arterial. La hipertensión arterial, tal cual como te acabo de decir, es una de las principales causas de consulta médica en el consultor. Y es una enfermedad crónica, tal cual todos conocemos. La prevalencia es de un 25% en la población general, va a disparar a un 50% en los mayores de 60 años, por lo cual vemos con estos solo dos datos, lo que vamos a ver es que tan importante y que tan frecuente es. Todos conocemos a alguien, a un conocido, un familiar, un vecino o un amigo que tiene o ha tenido hipertensión arterial. Podemos dividir la presión arterial en dos componentes. El primero de ellos es la presión sistólica, que representa la fuerza con la cual el corazón empuja la sangre a las arterias. Y por otro lado, tenemos a la presión diastólica, la cual es el empuje que tiene la sangre cuando el corazón no está latiendo. La presión arterial adecuada es de menos de 120 y de 80 de diastólica. Esta es la presión óptima. Cuando llega hasta 139 de máxima y 89 de mínima, denominamos prehipertensión. Y a partir de esos valores ya estamos hablando de hipertensión arterial. Grado 1 o hipertensión severa. Es muy importante saber que mientras más alta esté la presión, mayor va a ser el daño en los diferentes órganos. La hipertensión arterial se clasifica de acuerdo a su origen en dos tipos. Hipertensión primaria o idiopática o esencial, que es lo mismo, representa un 95% de todas las hipertensiones arteriales y se va a producir por una causa desconocida. Por eso le decimos que es de primaria, idiopática o esencial. Y se caracteriza por tener un curso progresivo e insidioso. En cambio, el otro tipo que es hipertensión secundaria, representa solamente un 5% de los casos y generalmente se va a deber a una patología existente. Y la causa más común es la enfermedad renal, que va a ocasionar una hipertensión arterial. Entonces, ya con esto sabemos que la hipertensión puede obedecer a dos tipos, primaria o secundaria. La hipertensión arterial sostenida lo que va a producir es daño en órganos. Por eso es tan importante conocer que un paciente tiene hipertensión arterial. Para poder evitar este daño en órganos y no ocasionar un daño irreversible. Los principales órganos afectados son el riñón, llevando una insuficiencia renal. La retina, pudiendo ocasionar ceguera. Los vasos de miembros inferiores, produciendo dolor crónico y debilidad. Y, por último, el cerebro ocasionando infartos cerebrales y accidentes cerebrovasculares. ¿Cuáles son las causas que van a ocasionar o van a contribuir en la formación de la hipertensión arterial primaria o idiopática? Es muy importante conocerlas, porque estas causas son causas modificables en su gran mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que si realizamos una intervención temprana sobre alguna de estas causas, podemos modificar el curso de hipertensión arterial. Inclusive, retomar, hacer que el paciente vuelva a sus valores normales, a veces inclusive sin medicación. No todas las hipertensiones arteriales se medican. Hay algunas hipertensiones que, solo modificando estos factores de riesgo, uno puede lograr que el paciente vuelva a su estado normotenso previo a la consulta médica. Las principales causas de la hipertensión arterial son el sobrepeso y obesidad, el alcohol y el tabaco, el consumo excesivo de sal, el poco ejercicio físico y la edad. Sobre todo el objetivo de este video es que conozcan, que se informen, que se eduquen en hipertensión. Muchas veces la hipertensión arterial es asintomática, pudiendo pasar muchos años antes que el paciente comience con los síntomas. No es raro encontrar un paciente con hipertensión peligrosa y que no tenga ni dolor de cabeza ni mareos. Por lo cual es muy importante cada seis meses hacerse una revisión en donde va a tomarse la presión arterial, ya sea por un médico o en su domicilio con un aparato digital. Asimismo también es muy importante el saber controlar e impedir el desarrollo de una hipertensión. Esto lo vamos a lograr manteniendo un peso saludable, limitando el consumo de alcohol, evitar el tabaco, disminuir la ingesta de sodio a menos de 2.4 gramos por día, hacer 30 minutos de ejercicio. Con esto lo que vamos a lograr es controlar o impedir el desarrollo de la presión. A su vez es muy importante seguir las indicaciones que su médico o enfermera le esté dando y controlar los factores de riesgo asociados. Esto es lo que hace fomentar el autocuidado, eso es lo que espero con este video. Comenten debajo del video si se les ha quedado alguna duda sobre qué es la hipertensión arterial o cómo tratarla. Y sobre todo que compartan este video para que lo puedan ver la mayor cantidad de gente posible. Y sobre todo lo que hagamos con esto es educar. La medicina se basa principalmente en la educación y en la prevención. No tenemos que esperar a tener hipertensión arterial para poder efectuar un tratamiento, modificar hábitos. Siempre es mucho mejor prevenir que curar tal cual dice dicho. Les agradezco que se hayan quedado hasta el fin del video y nos vemos en próximos videos. Que estén bien. Gracias.